Llevo ya sin grabar un montón de tiempo Pero bueno, tengo excusa Y como ya solo subo dos vídeos a la semana Hablo bajito porque es muy pronto por la mañana Y voy a ir a ayudar a una amiga A su trabajo A ver, un ratito para por la mañana Y así que por eso voy por la mañana No voy a poder grabar y por la tarde No sé si iremos a algún sitio Porque mi hermano tiene un cumple Y tendremos que ir a llevarle No sé lo que ahora vamos a hacer Luego ya cuando salga de ayudar a mi amiga Os voy contando, ¿vale? Bueno, pues acabo ahora mismo de salir Y nada, voy para casa a ver si como Que ya son las tres de la tarde Y a buscar a la niña y todo eso Que está con mi hermana Nos estamos llevando a ese bichillo A un cumple ¿A que sí? ¿A que sí? Y tengo por ahí también a la niña Y va conociendo a mi hermana Así que nada Y nos toca hacer Un montón de kilómetros Para hora y media o dos horas Pues eso, hora y media o dos horas A mí no me da tiempo Nada más que a comer Y cambiar a la niña de ropa Porque estaba toda llena de manchas El jersey y de la comida Y de verdad Así que nada Vamos para allá A ver ¿Y nosotras nos vamos a quedar allí? ¿O qué? ¿Qué vamos a hacer? No sé No sé Si quedemos allí No sé Ya veremos a ver qué hacemos Iker, ¿tú qué quieres hacer? O sea, ¿tú qué quieres que hagamos? ¿Que nos quedemos o nos vamos? Nos quedemos Nos quedamos ¿Por qué? Si tú te vas a quedar para ir jugando Eh, no Me vas a quedar muy ¿Eh? ¿Y yo me voy a quedar Como que me voy a jugar? Sí Como que te va a quedar batería Mira, tengo 70 Bueno, tú sabrás ¿Todo eso que suena Son bichos estampándose en la luna? No sé Yo creo que sí, ¿eh? Bueno, pues lo dicho Ahora es Bueno, pues lo dicho Ay, qué gracia estoy Y adiós ¿Y qué? Ah, que has cambiado tus nombres Del canal, ¿no? Sí A ver, di cuál es el nuevo ¿Qué? ¿Anda? Ahí tengo aquí abajo Bueno ¿No? Ponte bien Que tiene el cinturón puesto, ¿verdad? Ah O ponte bien Siéntate bien Ahí Bueno, pues luego nos vemos Bueno, pues ya ha pasado un buen rato Desde la última vez que grabé Que grabé el último clip Que habéis visto Que habéis visto Ha sido en el sitio Donde se celebra el cumpleaños Tengo aquí a la niña Y... Y ya Fue por la tarde Ya Bueno, es por la tarde Ya son las nueve de la noche O así Y nada Como no me ha dado Como no me ha dado un blog Pues juntaré este con el de mañana Y ya está Y ya está Porque hoy no se ha grabado nada Ni dos minutos De vídeo Así que lo que os digo Despedimos el blog mañana Así que... Pues lo he dicho Mañana nos vemos ¿Quieres decir algo, nena? ¿Quieres decir algo? ¿Adiós? ¿Adiós? Pues eso Mira qué pelo del viaje Mañana nos vemos ¿Adiós? ¿Nena, no te hace caso el tío? ¿Lo que? ¿Está allí? Sí Claro Está allí ¿Lo que? ¿Va a pelear? Sácate la manita de la boca Sí, está allí Quítate la mano de la boca ¿Va a hacer chuchuchú? A ver, ¿cómo haces tú chuchuchú? Venga, hazlo tú Hazlo tú Venga, chuchuchú, patada ¿Cómo es? ¿Dónde está el baba? Está allí Está allí el baba A ver, ¿cómo haces tú chuchuchú? No hagas tan nada Aquí va el guanito Ahí va, le va Vale Le ha puesto otras guantillas que no que son las suyas las suyas son rojas y que no las ha perdido si las tenían puestas contra quién va a pelear el solo no hay nadie ni el solo este va a pelear no hay nadie ni no hay nadie ni no hay nadie ni no hay nadie ni Gracias por ver el video. 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 Gracias.